y así es como yo edito ahorita te entran aquí a ella son las 9 y media de la mañana y nos despertamos desde las 8 cuando ella se volvió a levantar hasta eso fíjense que nada más se despierta dos veces en la noche no es así que son varias veces hasta eso dormimos verdad siento que dormimos bien nosotros gracias a Dios y ya ahorita ya se quedó dormida otra vez la voy a volver a acostar pero ya nada más quería editar el vlog porque son las 9 y media entonces aproveché la estaba haciendo dormir pero se volvió a despertar cuando la soltó y ya se quedó dormida aquí así que buenos días y pues ya ahorita lo voy a estar listo en un ratito ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal se siente? ¿sí? la excelente experto diciéndole ¡feliz día del padre! así que espero que se la estén pasando bien y pues nosotros aquí estamos en la casa un ratito a ver si al rato vamos a ir donde Mimi porque nos dijo que fuéramos a ver si vamos al rato necesito ir a la Walmart a traer mis pastillas y necesitamos ir a traer aguas y a ver otras cohetes que necesito para aquí para la casa para tener aquí para la comida o bolsas más que nada porque ahorita estamos usando muchas bolsas para la basura por lo de sus pañales y todo eso así que pues eso es lo que tenemos que hacer hoy espero que podamos hacer todo eso porque definitivamente pues necesitamos más que nada aguas y bolsas ya vestimos a Lexini y hoy anda vestida de Puerto Rico porque eso se lo mandó Jessy de Puerto Rico y trae mira los zapatitos trae su calzoncito que le queda algo grande pero se lo subimos arriba y su vestidito y su cabecita ya tiene hambre otra vez y le acabo de dar de comer pero ya ven los niños tienen hambre se quedan dormidos y otra vez así que pues ya estamos listos ya nos vamos a ir ahorita un ratito a la casa de Mimi y mi burrito ya también se está arreglando está bien arrugada mi camisa Mimi traes un gallo tu gallo si que mami si así que ahí está vestida ya la señorita así que gracias Jessy por este vestidito precioso que le quedó perfecto a la baby que mija que mija que pasó mi amor como mira como voltea cuando le habla a Serafín que pasó mi amor que pasó mi amor que pasó que quieres ir a la calle vámonos ya nos vamos dile papi vámonos su guarachito se le pasa saliendo se lo pasa se lo pasa sacando y yo se lo paso poniendo mi burrito va mi chulada y mirenla que mami con esos ojotes chulada de mi madre oh my god y venimos a Safeway nada más que Serafín este se bajó lo estamos esperando aquí Lexen y yo porque luego bajar todo bajar su porta DVD se acaba de quedar dormida pues como que no venimos a traer unas chips o unos sabritas para llevar a la casa de mi porque les llevamos el camino para allá y mi labio no sé si está bien puesto porque me lo puse usando mi me dice como yo ya no traigo bolsa ahora mi bolsa es la pañalera de Lexen y por mientras y más que nada pues no necesito nada más que lo único que necesito es todo de ella y este y ahorita vamos en camino para allá y le dije que me trajera unas que si por favor me podía comprar unas pruebas para mi mamá porque pues a pesar de todo pues si tengo mi papá y todo y pero pues mi mamá pues hizo el rol de mamá y papá así que pues yo le debo muchísimo a mi mamá ella es madre y padre para nosotros así que pues también hoy es su día de ella y también para todas las mamis que han sido que son mamás solteras y sacaron los hijos adelante créanme que es un orgullo para mí la verdad mi madre es un orgullo mi orgullo más grande que tengo y honestamente el día yo no les había platicado pero el día que yo este que yo estaba ya en mis o sea cuando ya estaba en el hospital y ya me estaba ya me iba a aliviar y me iban a hacer la cesárea antes de irme al quirófano yo le pedí perdón a mi mamá no tanto pensando que algo podía pasar no simplemente como que como dice el dicho uno no es hijo hasta el día que es padre y uno entiende tanto y así me pasó a mí así que pues tomamos felicidades a todas las mamis que han hecho ese rol maravilloso y han sacado a sus hijos adelante llegamos acá y luego está asurosa mi mamá ya feliz día de los padres ya todos son papás feliz día del padre ¿quién sabe qué nos pasó? quedó de la comida de ayer ¿qué es esto? ¿no son los espalletes? oh sí hay espalletes yes está bien rico el espallete su cabecita ay mi madre ahora sí ya velo contigo mi amor vamos a cambiar el pañal y darle de comer amo 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 Acá va, acá va, acá va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Póngase a la cuchara en la boca! ¡Y sepa la carija! ¿Cómo? ¡Una, rubi! ¡Una, rubi! ¡Una, rubi! ¡Una, rubi! ¡No metas la mano! ¡Corre, Uriel! ¡Corre Uriel! ¡Corre Uriel! ¡Ve! ¡Qué triste! Se regresa porque lo tiró No puedo Monse despacito hija Despacito Dale despacito hija Dale Dale Y si ya se salió Tiene condiciones Oh my God Despacito Despacito Oh my God Despacito 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 Córrele 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 Ahí va otro, otro. Esa es mi mismo. Va a jugar tu papi. Con Jaime. ¿Quién crees que gané? ¡Que se gane! ¡Oh! ¡Se lo tengo que ganar! ¡Solver! 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 ¡Vamos en el codo! ¡Ey no! ¡Era bien que novia! 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 Ya son casi las 9 de la noche y... Ya bañé a Lexini. Ya tenemos como casi una hora aquí en la casa. Y este... Los babybos. Y a la final está lavando la ropa de nosotros. Y ella pues... Aquí está ya. Acaba de comer. Acabo yo de checar lo de su pañalera. Asegurándome de que tengo lo que necesito. Ah... Que no tenga de más obviamente. Y tampoco que me falten cosas. Eso ya la organicé. Y ahorita... Este... Yo creo que voy a poner a hacer la lista de la despensa. Porque... Necesitamos ir a comprar ya despensa. Porque hay cosas que necesito ya equipar la casa. ¡Qué mi amor! ¿Qué pasó? Sí. Y este... Y es lo que voy a hacer. Y oh my god. Primera vez que me haces esto a Lexini. Este... La... Serapina estaba cargando cuando le iba a bañar. Y... Creo que lo hizo popó a él. Sí, creo que lo hizo popó. Y aparte cuando la saqué de baño... Cuando ya terminé de bañarla... Ya la... La traje para acá al cuarto. Me hizo... Otra vez hizo popó. Pero manchó su toallita. Bueno... Así que... La voy a limpiar ahorita. La voy a lavar su toallita. Y este... La voy a poner a secar. Nomás fue poquito. Pero de todos modos. Así que... Pues aquí está ella. Ya la... Cambié. Ya la bañé. Perdón. Me tengo sueño. Como pueden ver. Traía el vestidito. Que este... Que una de ustedes le mandó. Jessy. Creo que se llama así. Jessy. Lo mandó de Puerto Rico. Y oh my god. Como la chulearon con ese vestido. Y... Sus zapatitos se los tuve que quitar. Porque se le caían. Le quedan todavía un poquito grandes. Pero pues... De todos modos... Este... Los pudo... Traer un rato. Hasta que... Ya después se las... Como que... Movié su piecito. Y se le empezó a salir. Pero pues... El vestidito le quedó perfecto. Así que muchas gracias Jessy. Por el vestido por detrás. Está súper precioso. Y todos quedaron encantados. Y... Estaba muy muy bonito. Así que muchas gracias. Y pues... Desde ahorita... Me da ganas de acostarme con ella. Porque tengo sueño. No les había platicado. Pero ya su pielecita. Ya se le... Ahora sí. Ya se le cayó. Nada más le queda poquito. Aquí en este ojito. En este o también en el otro. Pero un poquito. Ya... Ya no tiene... Ni en su pancita. Ni en sus piernitas. Ni en sus bracitos. Gracias a Dios ya. Está bien mi niña. Nada más lo tienes aquí. Y acá yo creo que lo que le ha ayudado también es cuando la baño. Eh... Siempre este... Que la baño. Siento que eso me le ayudó bastante. Porque yo podía... Notar la gran diferencia. Obvio si era como que algo... Eh... Que se veía algo que no me gustaba. Y me daba cosa. Porque me... Me daba ganas como de quitárselo. Pero pues poco a poquito se le fue cayendo. Y... Aunque había... Este... ¿Cómo se llama? Este... Pielecita así. En todos lados aquí de la casa. Pues ya lo bueno que ya pasó. Aunque si fue algo que... Que si yo cuándo se le va a dejar de caer. Pero pues ya. Gracias. Se le dejó de caer. Les digo. Y ahorita ya nada más. Tiene lo que es este ojito. Y en ese de acá. Y tiene seño. Mi gordis. Mosa. Mosa. Y ya pues ya se le cayó. Si mami. Ya tiene seño mi amor. Tiene seño mami. Ya nos vamos a dormir. Miren. Ella es como yo. A ella le gusta que le hagan la oreja. O le gusta que le... Que le haga aquí en... En su... ¿Dónde se llama? Yo para... Es para quedarme dormida. Me gusta que me haga hacer a finales así aquí. ¿Si ven? Me relaja. O así en el pelo. Y ella es así igual. Chistoso. ¿No? Miren como se relaja ella. Miren. Chistoso. En la oreja no creo que le guste. O tal vez si miren. Tranquila. Que cosas ¿No? Así la hace dormir Serafin. Cada día le tiene que inventar una canción nueva. ¿Si, baby? Alinga tiene sueños y no se quiere dormir. Porque ha dormido un ratito conmigo. Pero se despertó. Así que... Por hecho, ahora ya voy a acabar el vlog. Ya me quiero acostar. Serafín fue a comprar un poquito de Despensa mi bolguito porque Le dije que necesitaba ciertas cosas Y me dijo sabes que mejor yo las compro Y aprovecho de echar El carro para mañana Que se vaya al trabajo Y me dije que iba a comprar despensa Lo que necesitaba fue un poquito Así que bueno por hoy me despido que pasen buenas noches Que hoy te lo bendiga y que estén con los angelitos Y primeramente nos vemos mañana Espero que se la hayan pasado super bien Nosotros nos pasamos super Así que los queremos bastante y hasta mañana Bye 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 bye